Vale, vienen los enemigos en 10 segundos. ¿Tenemos las zonas tomadas? En principio, sí. Esto, ¿se puede tomar a la tope? Sigo sin saber para qué funciona, pero mejor tomarlo a tope, claro. Este vamos a hacerlo pequeño, vale. Aquí lo tenemos ya pequeño, este. Vale, están atacando a A. Están aquí a tope. Salga la pantera. Y tú. Eres pequeño, pero no nos van a hacer. Vale, he activado el PM, por lo visto. Vale, por lo visto he activado el PM. Vale. Creo que ahora he cogido la torreta esta de aquí arriba. Vale. Es la verdad que lo han descuidado bastante. ¡Eh! ¡Eh! Me quedo sin batería en el mando. ¡Qué bueno! Vale, 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 vale. Por aquí hay equipo, traerlo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ojo B, ojo B! ¡Ojo B! ¡Ojo B! ¡Ojo B! ¿Qué está pasando aquí en B? Se la llevan, se la llevan, se la llevan. ¡Buah! Esto va a caer. Esto va a caer. Bueno, que me han liado en un momento, chaval. Eso estaba controlado, tío. Eso estaba controlado hasta hace un momento que... Madre mía, han llegado aquí. Y se la han ventilado, chaval. Vale. A la mínima que vengan aquí a B. B, caer. Madre mía, ya empezamos con los disruptores. Vamos a hacerlo pequeño. Vale, 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 vale. Cae, 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 cae. Ha caído, ha caído. Han caído, han caído. Por favor, dame vida. Dame vida y voy a ofender a... A ver, sin descuidar, debe... Sin descuidar, ve. Sin descuidar, ve. Venga, todo. Jugar listo. Más vale que no haya nadie en B, porque si no... Veis, si yo estuviese jugando a estos Lai, le diría... Algunos se quedarían fijos, ve. Vale. Ojo, están atacando todo, ¿no? Están atacando todo. A ver, aquí hay alguien. No, aquí no hay nadie, pero si alguien hay... Tío, es que... ¿Lo podéis seguir? No me tomo el regatón, tío. Vale. Atacada ese, atacada ese. Buah, se nos va a hacer, tío. Es que... Un segundo de descuido y se te va, se te va. Bueno, voy a perder alguna, seguro, eh. Vamos a perder alguna, seguro. Voy a decir que no. Es muy difícil, es muy difícil cuando... O sea, la máquina lo que hacen es perseguirte a un gilipollas. Es muy difícil. Se entiende que si yo me voy se van a ocupar de eso. A ver, ¿puedo poner una señal aquí? Vamos a poner una señal ahí, a ver si eso ayuda a que se queden aquí. Vale, yo no tenía que venir por aquí. Pero bueno, ya ha venido. Buah, están las tres al límite. Vale. Ahí está donde he cogido. Uf, va a caer ahora, eh. Está a punto, está a punto. No, que no caiga, que no caiga. Vale. He evitado que le golpee, he evitado que le golpee. Vale. Este lo he hecho pequeño. Vale, están en C. Tío, si os he puesto una marca en C, será para que vengáis a C, ¿no? Digo yo. Buah. Lo perdemos, lo perdemos, lo perdemos. No. Lo he salvado, lo he salvado. ¿Quién está tocando A? No le javas, tío. Lo controlan uno y a este paso van a controlarlos todos. ¡Mira lo que viene por aquí! Pero bueno. Vale, me está perdidísimo. Ya, ya, es muy fácil de decir cuando estás jugando con tres de la maquina que están haciendo lejirrollas constantemente. Y a los que, por cierto, les he puesto una marca aquí en C y esa marca no ha servido de nada. Vale, venid para acá, venid para acá, porque solo nos queda bien tres. Sinceramente, creo que la próxima vez lo más inteligente va a ser quedarse en un sitio, perder los otros dos y ya está. Porque mira ahora. Ahora estoy a punto de perder todo. He perdido ya dos. Y estoy a punto de perder el último. Vamos, 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 vamos. Vale, vamos a hacer vamos a hacer los pequeños, tío, por lo menos. Llevan menos años. Levanta, levanta, levanta. Vamos, estamos en la recta final, ¿eh? Porque van 91. Está a punto de matarme, ¿eh? Uf, ha caído, ha caído. Vida, por favor, vida. Dame vida. Dame vida. Vamos a activar esto. Y están por ahí desperdigados, ¿eh? No sé si ir a por ellos o esperar. Yo prisa no tengo. Y C está a puntísimo de caer. Si yo me voy de aquí y de repente aparecen, la liamos. Pero están estáticos, ¿eh? Mira, mira, mira. Están estáticos. Voy a moverme porque están estáticos. Si están estáticos puede que sean disruptores, ¿no? Aunque se hayan moveado. Eso sí, como de repente aparecen más enemigos y vayan a C, sí, sí, bloquea, bloquea. Bloquea, que te estoy tirando 3000 danas. Vale, el que se está muerto. Vale, rápido, 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 rápido. Uf, lo hemos conseguido, tío. Y además en cinco estrellas, ¿eh? A pesar de haber perdido dos, hay que casi perder las tres. Uf. ¿Creíais que podíais pararme? ¡El Vibranium no os pertenece! ¡Es mío! Ojo, se viene el Vibranium no me pertenece. ¡Pátenece! ¡Pátenece, Aguacanai! ¡No! 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 ¡Venga, pa' tu casa, crack! ¡Joder! Acabamos de terminar con Klau. Y ya quieren aquí más ayuda otra vez. Ah, vale. ¿Esa señal puedes quitarla? Sí. Vale. Pues joder, pues mira, pues Klau... A ver. ¿Lo hemos visto morir? No. ¿99% aún muertos? Sí. Sí. Pero no se lo ha visto morir. No son seguidores de Klau. Y no está aquí. Mientras el escudo aguante, la ciudad estará bien, ¿no? Sí. Pero Wakanda no es solo Birninsana. Debemos eliminar hasta el último invasor en Wakanda. Un placer. Joder, ahora los de Yma. Como habíamos tenido un poco... Oye, pues no ha habido combate contra un jefe como tal, ¿no? Porque Klau... Bueno, de hecho yo no he combatido contra Klau. Me he combatido contra los matones de Klau. Pero no contra Klau en sí, ¿no? Sí, está gozo. Ha elogido Chala, la ha pegado una patada y la ha tirado. Bueno, prisa. A ver, relajad un poco que... Venimos en momentos un poco estresantes, ¿eh? Con esto de los generadores. Déjame... Déjame que me lo tome con un poquito de calma, ¿eh? Suri. Salo al exterior para evaluar el asedio de Birninsana. Madre mía, es que pesados con atacar Wakanda, ¿eh, tío? ¿Qué quieres habrá hecho Wakanda, tío? Bueno, tener el vibranium. Tener el vibranium. Es lo que tiene... Es lo que ha hecho Wakanda. ¡Oh, Dios! Buenas tardes. Lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho, ¿eh? ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¿Ha atravesado? ¡Anda, calavera! Ahora es pura energía sónica. ¿Cómo derroto a un hombre sónico? Si invierto la polaridad de los amortiguadores de sonido que rodean Wakanda, podrían amplificarla. Si acierto con la frecuencia, entonces resonará con las ondas que componen a Klaue. Lo derrotarías. Para conseguir la potencia para algo así, tendrás que desactivar el escudo de la ciudad. ¡Ojo, eh! Solo tú puedes derrotar a Klaue. Wakanda puede protegerse a sí misma. Confía en tu gente. Confía en mí. ¡Hazlo! ¡Messi, hazlo! ¡Hostias! Vale, le va a tocar desactivar el escudo como también ocurrió en... En Infinity War. ¡Hermano, ahora! Creo que tu ciudad se está acomodando demasiado. Ah, qué bien, ¿no? ¡Ha apuntado las toretas a la ciudad! No por mucho tiempo. Ha dejado hablar Suri de repente. Vale, ojo que tenemos doble objetivo, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, lo de A, B, C, D, E, no sé qué es. Pero bueno, yo de momento ataca a Klaue. ¿Qué me está atacando Calavera? Sí, me ataca Calavera y mis amigos que están haciendo... O en Jess. Vale, 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 vale. Joder, pues combate contra dos jefes de repente, ¿eh? Klaue y Calavera. Vale, creo que a lo mejor al bajarle vida va a haber un momento en el que pueda destruir las torretas, ¿no? Mira ahora. Ah, que tenemos tiempo. Ojo, que tenemos dos minutos, ¿eh? Para salvar a Wakanda, digamos. Mira, mira un temporizador abajo izquierda. Vale, vamos a ir. Vale, 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 vale. Hay que seguir así, hay que seguir así, hay que bajarle vida. Vale, hay que bajarle vida suficiente. Hasta que podamos atacar a la siguiente torreta. Ojo, ojo, cuidado, ojo, cuidado. Me mata, me mata. Me mata. Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató. Vale, no es fácil el combate este, ¿eh? No va a ser fácil el combate este. Vale, eh... Puf. Tengo que hacer más. En vez de esquivar, el bloqueo, tío. Tengo que bloquear más, tío. Tengo que bloquear más, tío. Pero, eh... Es que si no bloqueas en el momento justo, pues tampoco te vale de nada. Ya casi estamos. Ojo, no me jodas. Esas torretas se han convertido en un problema. Vale, vale, este es el combate final. Y me va a tocar otra vez tragarme toda la animación, en serio. Bueno, no, no, dime que puedo saltarlo. Vale, pues yo no puedo saltarlo, pero intentaré quitarlo. Quinto intento. Ya por lo menos sé cómo quitar los escudos de las torretas. Aunque antes no me ha dejado. No me ha dejado aquí el señor Cloud de quitar esos escudos. Pero bueno, por lo menos sé cómo se quita. Tío. Le das dos milésimas antes a esquivar. Y ya te golpea. Te hace el combo. No sé qué. Vamos, dale, 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 dale. Vale. Quita las torretas. Vale, dale, dale, dale. Vale, hemos quitado la primera. Vale, también vale cuando le haces daño a Calavera, por lo que veas. Vale. Cuando le haces daño a Calavera también quita el escudo de las torretas. Vale. Vale, eh... Vamos a atacar a Calavera. Vale. Déjame, déjame atacar. Eso. Vale. Puf. Vale, 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 vale. Aquí te ha caído a Calavera. Aquí te ha caído a Calavera. Aquí te ha caído a Calavera. La clave, la clave es Calavera. Vamos, 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 vamos. Bueno, ya me ha cogido este aquí. Vale. Venga, venga, venga Joder Uf Gua, tío, es que te hace un combo aquí de 5 golpes Y no creas que falle alguno Joder Joder, tío, es que cuando te engancha Es imposible ya de esquivar ningún golpe, tío Te hace todo el combo, tío Te hace todo el combo Vale A ver Vamos a coger aquí Orbero, Vico Tú, Calvera Aquí hay que tirar a alguien Aquí hay que tirar a alguien porque se nos va el tiempo, eh Vale, 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 vale Vale Sí, sí, sí Sí, brother, dice Brother, dice Surí otra vez esta... Modo bilingüe Vale, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos El enemigo de base El enemigo de base Vamos, 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 vamos Hay que golpear, hay que golpear Tírate las pernas aquí que muevo yo Vale, hay que tocar la clave, eh Vale, 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 vale Vale, por fin, tío Por fin estoy pillando esto de las torretas, joder Vale Ojo Hombre Diría que esto es un checkpoint Ojo, Calavera se va Vale, pero este sigue muy vivo Klaus sigue muy vivo Ostias Y tan vivo Y tan vivo Uff Menos mal que ha tirado el espíritu sanador, chaval Porque si no estaba muertísimo Vale, 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 vale Vamos con las perlas, vamos con las perlas Vamos a tirarle también la lanza Y venga Y venga, y toma la gas Y toma la gas Y toma la gas Y toma la gas Y toma, toma, toma Uff Estamos con la descarga, eh Con la descarga Tenemos más daño Vale, 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 vale Vale, 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 vale Va, 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 va Ves tíos Yo soy solamente dado Vale, elegido Vamos, 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 vamos Ahora, ahora Vale, vale, vale No me ha dado, no me ha dado Cuidado, cuidado, cuidado Salud, salud, salud Vamos a recuperar un poquito Vamos a recuperar un poquito Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Venga 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 Hostias Justo he saltado mal Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Venga Venga, Clau Venga, Clau Aguanta, 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 aguanta Aguantas Chalo, aguantas Ahí está Wow Joder ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¡Fuera! ¡Fuera! No se lo ha escuchado Oye, el doblaje Gracias, hermana Se ha ido el doblaje Joder, lo pone media hora después del doblaje Madre mía Vale, tío Yo pues he sido a Clau o a la quinta, me ha costado Pero le he sido a la quinta Morir, lo que es morir, solo muerto una vez Pero en las después lo que pasaba es que no he pillado No he destruido las torretas Y no he destruido las torretas porque tenía que atacar a Calavera Y no a Clau Para que se desactivase el escudo de las torretas Shuri Y los nuestros Algún herido, pero todos bien Derrotamos a Ima más allá del escudo Las Dora Milaje están eliminando a los rezagados Lo hemos conseguido Juntos Tenías razón Repítelo para que pueda grabarlo Luego, tal vez Por ahora Me vuelvo a casa Volvemos a Birnim Zana, chicos Y parece que con esto hemos terminado la historia de Black Panther La verdad que me ha gustado La verdad que me ha gustado Me gusta bastante el personaje Ulises Clau Si no me equivoco Igual me estoy dando aquí tremendo triple Pero si no me equivoco Es el que aparece en la película del UCM De Black Panther Aparte de Killmonger Creo que Ulises Clau aparece también como el El contrabandista de Beberanos No eres un poco mayor para andar jugando al escondite Gracias por haber venido Suelta de una vez lo que quieres decirnos Rey del drama Oh, we are Perdido que vengáis para anunciaros Que voy a unirme a los Avengers En su lucha contra ideas mecánicas avanzadas ¿Y qué hay del trabajo de Black Panther en Wakanda? Panther no le volverá a la espalda a su gente Pero reconozco Que no podría dedicarme al 100% Y Wakanda necesita No Merece algo más Los Wakandianos merecen una líder Que crea en ellos más que nadie Que confíe en que lucharán por su país Y que sepa lo que necesitan Incluso antes que ellos mismos Wakanda Así recibís a vuestra reina urgente Tenía ganas de probarlo Pues ahí está, Shuri Nueva la reina de Wakanda Y Shala Que se une a los Avengers Claro, ya lo sabíamos evidentemente Porque está aquí en el juego Porque como no Pues no la puedes utilizar fuera de esta historia Ahí está, pulsera Kimoyo Ojo, pulsera Kimoyo Vale, eso es otro de los artefactos superiores Que dan uno por cada campaña Que completas Vale, echaremos un ojo a eso A ver que Que ventajas te da Pero parece que esto ha acabado Hemos acabado, sí Hemos acabado la historia de la guerra por Wakanda La verdad, un deseo interesante Me ha gustado Es un poco raro, podríamos decir Un poco raro por el hecho de que Oye, veníamos a encontrar a Kate Kate estaba buscando a Clint Encontramos a Clint Clint estaba en el futuro Vamos al futuro Vemos en el futuro Que ha habido una guerra con los Kree Y que han destruido la Tierra Y de repente ahora Cambiamos por completo Y vamos a Wakanda Como que no ha tenido mucho sentido Sí que es verdad Que en la conversación esa Que hemos visto de Mónica Con Clau Hablaba de eso, ¿no? De que estaban preparándose Para alguna guerra Contra una invasión alienígena Pero no ha habido más detalles Entiendo que en el siguiente DLC El cuarto Sí que retomaremos esa historia Y veremos qué pasa, ¿no? Cómo preparamos esa guerra Contra los Kree Que van a invadir la Tierra Parece Parece, no lo sé Que el siguiente va a ser Spider-Man Eso puede ser espectacular Eso puede ser espectacular Está en mi top 3 Héroes Sin duda Y habrá que ver aquí En el juego Pero tiene pinta de eso Que va a ser Spider-Man Y de verdad Que tengo muchas ganas De poder probarlo Me han mandado ya al menú Así que entiendo que no hay nada más Pero bueno Voy a entrar a la iniciativa Avengers A ver si no sé A ver si me contase alguien algo Y si no me cuenta nadie nada Pues Se entiende que hemos Acabado con esa historia De Black Panther Y por tanto Hemos acabado con este Con este tercer DLC No ha sido demasiado largo También os digo También os digo No ha sido demasiado largo Dos horas y media Dos horas y media Y en la anterior Había jugado yo Un total de Dos horas creo Es decir Son unas Sí Son unas cuatro horas Teniendo en cuenta Que he muerto varias veces Son unas cuatro horas Unas cuatro horas de DLC Unas cuatro horas de contenido nuevo Bueno, no está mal También trae ahora Evidentemente Misiones nuevas En los mismos escenarios Que ya hemos visto Durante la campaña Y nada Pues yo seguiré jugando A este juego Porque estoy ahora En búsqueda del platino Que es un platino No es difícil Es largo Es un platino largo Y bueno Estoy en búsqueda de ese platino Y bueno Pues me intentaré conseguirlo Vamos a ver si carga esto Si hay algo más Y si no chicos A ver Estamos aquí en Birnin Birninzana Que raro Se me hace ver A esos forreceros Por el palacio A ver un momento No hay nadie No Está Okoye por ahí Está la mesa de guerra Y tal Está Suri Pero no me parece Que haya nada nuevo No No me parece Que haya nada No parece Que haya absolutamente nada Chicos Así que Nada Con esto dejamos El DLC De Black Panther Sin duda Muy interesante A ver Un segundo Si voy a mirar El tema de la La cadena de misiones No sé si la hemos completado El Rey Pantera Ah pues no Pues me ha faltado Mira Derrota enemigos Con la heroica Clevencia de Rey De Black Panther Solo he derrotado a 5 En serio Bueno Derrota enemigos Con remates Y combo ligero Pesado Mientras descarga Percusiva de Black Panther Está activa Tampoco tengo eso hecho Y zonas de guerra En la región de Wakanda Tampoco he hecho eso Que llevo 4 de De 7 Bueno ya Ya lo iré haciendo Ya lo iré Ya lo iré haciendo Ya lo iré completando Seguiré haciendo Cositas por aquí Intentaré conseguir El platino chicos Y Y poco más Espero que os haya gustado Este DLC Habrán sido Unos cuantos episodios Y nada Lo dicho El próximo Parece Apunta que va a ser Spider-Man Si lo ves Y si no lo ves también Lo tendremos Aquí en el canal Con este Marvel's Avengers Señores chicos Gracias Por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao